Aquí estamos, con la música y con la luna, para que la doce, para toda la gente le dañar a soles, para toda la gente le dañar a morales. ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! ¡Como el mundo, con la luna! ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! ¡Como el mundo, con la luna! ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! ¡Como el mundo, con la luna! ¡Como el mundo! ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! ¡Como el mundo, con la luna! ¡Como el mundo, con la luna! ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! ¡Como el mundo, con la luna, para que la doce! Gracias.